Mateo 11 del 28 al 30 Manso y humilde de corazón Lo primero que vamos a ver es, vengan, y Jesús siempre está abierto a recibirte, más allá del pecado y el error que hayas cometido o que cometas. Dios está siempre a tu lado. Nunca te lo olvides, por favor. Eso sí, tampoco no es para caer en actitud relajera y decir, bueno, Dios está conmigo, ya está, venga lo que venga, total... No, 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 también implica esfuerzo, también implica lucha. Pero hace unos días, miraba una checa en confesión, me manifestó un pecado grosso, pesadito, y una debilidad que tiene. Y la verdad que le pesa, y le veía que le dolía. Y al final me dice, Padre, pero Dios me amará así, me amará siendo así como soy. Y le digo, vos tenés duda. Y se largó a llorar y me dijo, la verdad que no. Y si te pones a pensar, la grandeza de Dios es más grande de lo que podés vos mismo pensar. Y te busca en todo momento. Como ese papá, esa mamá que no ve la hora de ver a su hijo, y que salga de la terapia intensiva, porque justo hoy me tocó visitar un muchachito que estaba enfermo. Y claro, con esa ansia de verlo a su hijo bien. Bueno, Jesús quiere verte bien. Y tiene ansias de verte bien, de verte contento, de verte feliz. O ese hijo que hace tanto tiempo que uno no ve. Jesús tiene ansias de verte, y de verte bien. Quiere verte bien. Jesús te ama y te quiere como sos. Y más ese amor se expresa cuando la luchás, la enfrentás, cuando vos tratás de vencerte a vos mismo. Pero también está eso de ser afligido y agobiado. Y seguramente que a esta mitad de año ya hay muchas cosas que te pesan, que están dando vuelta en tu corazón. Cosas que ya te han producido mucha amargura, que la venís trayendo hace años y años y años. Pero no te desanimes, porque esas cosas, sí, es verdad que traen amargura, traen dolor, traen mucha tristeza. Pero yo te invito a que trates de pensar y enumerar hoy los problemas que te agobian. Cuando tengas tu tiempito, si estás manejando, o si estás ahora solito en tu casa, por lo menos cinco cositas. Y el primero que pienses o escribas, el de mayor peso, por favor. Trata de enumerar. Porque uno dice, no, padre, es que tengo millones de problemas. No, no tienes millones de problemas. Capaz que tienes uno. Pero uno siempre la agiganta. Hay veces que somos un poquito exagerados. Por eso, si podés escribirlo, te va a ayudar mucho. Así se te aclara tu mente y le presentás batalla a esos problemas. Pero por sobre todo, para limitarlos. Este es mi problema. Y punto. Porque los problemas van a estar siempre, incluso después de que tu muerte esté. Pero no dejes que los problemas tomen tu vida. Los problemas son una porción, un pedacito de tu vida. Una parte de tu vida. No es toda tu vida un problema. Y por favor, no le des más lugar a los problemas de los que son. Y ahí es donde tienes que buscar el alivio. Porque la vida espiritual, el creer, esos son alivios. La vida se hace más llevadera cuando uno cree. Cuando uno tiene una vida sobrenatural, una mirada sobrenatural a las cosas. Cuando pensás a la noche y decís, ¿qué me querés decir Dios con esto? No dejes tu vida espiritual. Es bueno meter esa piquita de Dios, ese cachito de Dios, en las cosas que vas viviendo y vas haciendo en tu vida. Cristo está con vos. Y eso te tiene que aliviar. Dios nunca te va a soltar de la mano. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.